Consagración a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Lección 30. El excesivo amor de Dios manifestado en la cruz. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota, y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre, y cuando Jesús lo tomó dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó su espíritu. Juan 19, 16, 18. Juan 19, 25, 27. Y Juan 19, 29, 30. Para adquirir el amor a Dios, es necesario meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es poco amado, se debe al descuido y a la ingratitud de los hombres, que olvidan todo aquello que padeció el Hijo de Dios por nuestro amor. San Gregorio escribe, parece una locura como un Dios, que es autor de la vida, ha querido morir por sus criaturas. Y el mismo San Pablo enseña a los Efesios, que hemos de vivir en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5, 2. De esta manera nos ha purificado con su sangre, nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Apocalipsis 1, 5. San Buenaventura decía, oh Dios mío, me has amado tanto que parece que por mi amor has llegado a odiarte. Estas son las cosas que hace escribir el apóstol. El amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5, 14. Pablo nos está diciendo así, que el amor que nos tiene Jesucristo nos fuerza, de cierto modo a quererle. ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer los hombres por aquello en que hemos puesto nuestros afectos? Y sin embargo, qué poco estamos dispuestos a ser por un Dios de bondad infinita que nos amó hasta la muerte en el patíbulo de la cruz. Imitemos a San Pablo que decía, Dios me libre de gloriarme si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, 14. Y qué mayor gloria puede haber que ser amado por un Dios que llegó a dar su sangre y su vida por cada uno de nosotros. Por esto, todos cuantos tenemos fe hemos de preguntarnos, ¿Cómo es posible tener otro amor distinto del de Dios? ¿Cómo no amarle viendo sus pies y manos taladrados y soportando el peso de todo su cuerpo crucificado? ¿Cómo no nos sentiremos movidos a amar a Jesús viéndole morir de dolor por nuestro amor? Sobre la pasión, escribe el profeta Isaías, Isaías 53, 4. Y en el versículo siguiente añade, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Isaías 53, 5. Por consiguiente, Jesucristo sufrió estas penas y dolores para liberarnos de ellas. Jesucristo se nos deja ver sobre una cruz, atravesado por tres clavos, derramando su sangre y agonizando entre enormes dolores. Yo pregunto, ¿Por qué se nos presenta a Jesús en un estado tan conmovedor? ¿Busca nuestra compasión? No, ciertamente que no. Jesús no busca nuestra compasión, sino nuestro amor. Ya nos había dicho, con amor eterno te he amado. Jeremías 31, 3. Pero al ver que no bastaba esta aclaración para superar nuestra tibieza y para movernos a su amor, nos demostró prácticamente cómo era el amor que nos tenía. Por ello, no dudó en morir de dolores por nosotros y mostrarnos así la inmensidad de su cariño. De esta manera, nos la asegura San Pablo, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5, 2. Mientras más se ama, más se sufre por el ser amado. Es por esto que el sufrimiento de Jesús fue infinito, pues su amor a los hombres no tiene fin. Además, sólo una redención de amor infinito podía reparar una falta infinita a Dios que es infinito. Este es el momento para hacernos la pregunta que tantas veces se repitió San Ignacio durante su vida. Cristo se entregó por mí. ¿Yo qué he hecho por él? A muchos les parece dura aquella frase de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Pero mucho más duro será escuchar aquellas terribles palabras suyas en el día del juicio. Apartaos de mí, malditos, y dad fuego del infierno. Mateo 25, 41. La señal de la cruz se verá en el cielo cuando venga Cristo a juzgarnos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, 30. Entonces, con gran confianza se acercarán a Cristo, su Juez, todos los que llevaron con paciencia la cruz de sufrimientos de cada día, todos los que imitaron al crucificado en la paciencia y en los sufrimientos. Toma pues tu cruz. Acepta las penas que el Señor permite que te sucedan y llegarás a la vida eterna. Acostúmbrate a soportar con valor las fatigas y penalidades como un buen soldado de Cristo. Segunda de Timoteo 2, 3. Jesús marchó delante llevando su cruz, y en esa cruz quiso morir por ti, para que tú también lleves con valor y paciencia la cruz de tus sufrimientos, y en esa cruz quieras sacrificarte y terminar tu vida. Pues si con él mueres, con él resucitarás y vivirás, y siendo su compañero en los padecimientos, lo serás también de su gloria. Mira que toda la vida cristiana se resume en la cruz, que toda la perfección espiritual se basa en negarse a sí mismo, y no hay más camino para llegar a la vida y a la paz verdadera que este camino de la Santa Cruz, de sufrir con paciencia y de mortificarse a sí mismo. Efectivamente, unas veces sentirás dolor en tu cuerpo, otras veces angustias espirituales en el alma, unas veces parece como si Dios te hubiera abandonado, otras veces el prójimo pondrá a prueba tu paciencia, y lo que es peor todavía, muchas veces serás pesada carga para ti mismo, y no estarás contento de lo que haces y de lo que eres. Sin embargo, no habrá manera de liberarte enseguida de todo esto, ni remedio que logre quitarte estos sufrimientos. No hay consolación que logre acabar con tus penas, y no tendrás más remedio que aguantar con valor hasta que Dios quiera. Y Dios quiere que aprendas a sufrir con consolaciones, que te sometas enteramente a su santa voluntad, que así permite que suceda. Primera de Corintios 10.13, y que aproveches las tribulaciones y contrariedades para llegar a ser más humilde. Si de buena gana llevas tu cruz, aceptando con paciencia los sufrimientos de cada día, la cruz te llevará hacia el fin tan deseado, a la gloria de la otra vida, donde el padecer se acabará para siempre. Si llevas tu cruz de mala gana, renegando de tus sufrimientos, de seguro que se te hará todavía más pesada esa carga, y hallarás otras cruces más. Si otros sufren tanto, y tan graves males y penalidades, por obtener bienes y honores de este mundo, ¿no deberías tú con mayor razón sufrir con paciencia lo poco que tienes que sufrir por amor a Cristo? Cuanto más te mortifiques en tus pasiones, más vida tendrás ante Dios. Porque no consiste en nuestras perfecciones en gozar de agradables consolaciones, sino en saber soportar con paciencia y por amor a Dios las tribulaciones y penas que nos llegan. Práctica para este día. Recitar 47 Ave Marías en honor de los 47 años que tenía la Santísima Virgen María cuando su hijo Jesús murió en la cruz, y ofreceré mis sufrimientos por la conversión mía, de mi familia y la del mundo entero.